Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer. Arizona 6, Colorado 4. En el segundo encuentro, Arizona 5, Colorado 3. Tampa Bay 11, Baltimore 2. En 10 innings, los azulejos dejaron tendidos en el terreno a los indios. Conjorn de Goins. Deportes. Toronto 5, Cleveland 3 en 10 innings. Miami 7, Atlanta 1. Los Yankees 3, Boston 1. Philadelphia a Palo Limpio 14, Max 8. Chicago Cucks 5, Cincinnati 4. Conjorn de Miguel Sano, el dominicano. Minnesota superó a los medias blancas. Minnesota 8, medias blancas 6. Detroit 6, Kansas City 5. Milwaukee 7, Piratas 4. Seattle 7, Houston 5. Deportes. San Luis 8, Washington 5. Angelinos 6, Oakland 2. Los Doyers de Los Ángeles 2. San Francisco 1. Texas 8, San Diego 6. Actuación de los dominicanos ayer. José Bautista de 3-1 está bateando 2-44. Edwin Encarnación de 2-0 está bateando 2-73. Deportes. Miguel Sanó de 5-3. Miguel Sanó de 5-3. Una remolcada. Está bateando 2-95. Y dio su horror número 14 de la temporada. Ganó Michael Pineda. 6 innings, 4 hits, 1 carrera, 0 bases por bolas. Ponchoa 7. Efectividad 4.07. Tiene 10 ganados, 8 perdidos. Alex Rodríguez de 4-1 está bateando 2-56. David Ortiz de 4-0 está bateando 2-65. Deportes. Atención la Costa Norte. Le duele la espalda a Carlos Martínez. El tsunami en lanzallamas. Los cardenales de San Luis pospusieron la apertura del dominicano Carlos Martínez. Prevista para el martes debido al que el lanzador sufre un dolor en la espalda. Y por otro lado, Michael Franco vuelve muy pronto. Y luce probable que el antesalista dominicano Michael Franco regrese a la alineación de los Phillies antes de que concluya la campaña. Los deportes. José Manuel Canalda. Recuerde entrar a YouTube José Canalda. Suscríbete a mi canal de YouTube José Canalda. Hasta mañana.